¿Cuál es el error que tuvimos comenzando en la segunda parte? De no estar en el partido y le dio un poco de esperanza, pero luego que propuso jugadas combinativas, que propuso el juego, las combinaciones, los centros, las continuas faltas, corny y demás, fue San Fernando. Creo que hemos propuesto más para sacar este partido, el tenista vino a hacer su partido, juega de visitante y creo que estarán contentos con ese punto y nosotros pues todo lo contrario, aquí como local pues no contentos del todo. Gracias. 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 Gracias.